Trabajadoras incansables que aportan más de la mitad a la paz y al amor en el mundo en aras de solucionar los males de la sociedad. Esas son ellas que desde muy temprano se lanzan a las calles a buscar el pan de su familia sin importar lo que pase, porque su filosofía es dar y dar sin recibir nada a cambio. En cualquier sector del país se encuentran ellas laboreando con la fuerza y las agallas que las caracterizan. La mujer dominicana cada día se está reconociendo y que las madres de ahora se dediquen a leer la Biblia con sus hijos y a enseñarles la buena educación. Con suerte, salud, dinero, comprensión para tranquilidad y buena unión. Que el poder de Dios nos acompañe y los santos médicos si estamos malos que nos sanen. Mejores condiciones al gobierno porque la vida no está fácil y la mayoría de las mujeres pasa mucho trabajo. A pesar de que en 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer, todavía aquí hace falta aunar más esfuerzos para asegurarles mejores condiciones. Algunas damas aprovecharon la ocasión para pedir mayor equidad en sus derechos fundamentales. La canata familiar nosotros no alcanzamos. Yo vendo esta comida aquí y estoy aquí porque tengo que pagar el local, tengo que pagar que me ayude, tengo que darle a los viejos que tengo enfermos. Merecemos un mejor trato, que nos tenga más en cuenta el gobierno. Queremos que nos rebajen la canata familiar. El gas propano está inalcanzable. Miguel Martínez, uno más uno. Mejor trato.